El día de hoy es la modificación de crédito para las cinco pistas de TEN y de Tierra Batía que tenemos previstas en Mariano de la Paz. Será una obra que se tenía que haber hecho el año pasado, a la vez el tema del cambio presupuestario, pues hemos tenido que atender las circunstancias que se han ido produciendo y en este caso necesitábamos ampliar un poco el crédito sobre todo para poder hacer las cinco pistas del tirón y que el complejo se vea modernizado también de una manera mucho más clara que hacerlo por fase o poco a poco y que pueda tener una rentabilidad deportiva como lo que se pretende que es tener un espacio único, que son cinco pistas de TEN y de Tierra Batía en el mismo espacio que no lo tiene nadie y así sacar esa rentabilidad deportiva que se espera de esas instalaciones también. Empezó la obra de acceso y demás y supongo que se terminará ahora con los planes de empleo, es una obra que empezó con los planes de empleo de la etapa anterior y ahora con la contratación de personal pues se terminará, queda muy poco, adecuación y poco más y bueno pues que se le dé un poco esa una visión más moderna de la instalación y también en este caso pues es necesaria esta obra para terminar el complejo, por lo menos a parte de adecuación y de entradas, sobre todo de servicios que presta la instalación propia de la instalación más que los deportivos. Evidentemente nosotros desde el principio, yo desde que llegué como concejal, una de las primeras cosas que hice fue viajar con los clubes de TEN y a ver unas instalaciones similares de este tipo de suelo para la práctica del TEN y evidentemente ellos también han aportado por esto, crear una diferencia en el ámbito deportivo creo que es una oportunidad más dentro de lo que se le puede sacar la rentabilidad de unas instalaciones también municipales en este caso, que bueno ya sabemos lo que conlleva. Con ahí hemos estado desde el principio, ya te digo que todos los pasos que se ha ido dando se le ha ido transmitiendo a aquellos clubes que han estado realmente interesados en que esto se haga, entonces son conocedores de todo y evidentemente pues es una oportunidad que tenemos que llevar a cabo. Gracias. Gracias. Gracias.